Deporte Santa Cruz dejó escapar la posibilidad de acortar distancia con Colchagua en la cima de la tercera A al empatar a dos goles con Provincial Talagante, desaprovechando el empate a tres que consiguió el cuadro San Fernandino en Rancagua ante Tomás Gray. Pese a que dominó el encuentro, Santa Cruz no pudo marcar una clara diferencia y vio a través de un polémico penal marcado en el minuto 92 como Talagante puso el empate definitivo que lo mantiene a tres puntos de Colchagua, líder de la serie a falta de tres fechas para el fin del torneo. Hemos esperado todo el campeonato lo mismo y hoy por un error que es nuestro, enredamos puntos, dejamos dos puntos con un rival que claramente era inferior a nosotros pero te vuelvo a repetir, fuimos pavos, hoy fuimos pavos, pecamos de inmaduro. Ahora la única tarea del cuadro santacruzano para seguir soñando con el título de la tercera A será retomar la racha de victorias que mantenía hasta el encuentro pasado y eso lo debe iniciar el próximo domingo a las 17 horas cuando en San Fernando enfrente por el título a su clásico rival Colchagua. Tenemos que ganar, ha sido así el partido del campeonato y esperar ganarlo y esto es por acá con Limache más tranquilo y en la casa.